MISTEKA SIWARCHT MISTEKA SIWARCHT MISTEKA SIWARCHT MISTEKA SIWARCHT Señora de las personas muertas MIKITS Muerto TEKA Persona de moradoc De habitante De MISTEKA Muerto SIWARCHT Señora Mujer Dueña A veces conocida como SHARMECA SIWARCHT EnawarCHT SHARMECA SIWARCHT Señora de la extracción del mecate Es decir, Señora del Cocte Coctón Umbilical SHALIA Estrena Cocta MEGARCHT MEKATE Coctón CUACDA Coctón Umbilical SIWARCHT Mujer Señora Dueña En la mitología MISTEKA Es la reina del MISTEKA Del noveno y último nivel del infracmundo Su propósito es vigilar los huesos de los muertos Ella presidia los festivales mexicames Hechos en honor a los muertos Que evolucionaron con la incorporación del cristianismo Hasta el día de los muertos contemporáneos Es conocida como la dama de la muerte Ya que se cree que murió al nacer A veces se representa trabajando en conjunto con su esposo MISKLANTE CUCLE Y a veces en conflicto con la llegada de los conquistadores españoles La imagen de MISTEKA CHIWARCH Fue intercambiado por la santa muestra En Oaxaca Un estado de México A esta celda de Fogman el nombre siendo ahora El nombre de MAKLATCHIWA Del NAWATCHI MAKLATCHI RE O TRAMPA Y CHIWARCHI MUJER La que enreda o la cazadora Y la convirtieron en leyenda Se dice que toma la forma de una mujer hermosa vestida de blanco Que castiga a los hombres mujerigos y borreches Que caminan a altas horas de la noche Seduciéndolos y guiándolos hacia donde hay Lodo y espinas Haciendo que se las impara luego eventualmente llevarlos al suicidio Algunos pueden morir y otros sobreviven ordó Su hermano